Muy buenas, mi nombre es Malipuerto, soy ingeniera química y hoy les voy a hablar de cinética química. La cinética química se relaciona con la velocidad de reacción en la cual podemos determinar los reactivos o reactantes se convierten en producto o productos y como tal la podemos reflejar en ver cómo cambia la concentración de los productos en un tiempo determinado. En la gráfica que ustedes ven a su costado derecho vemos cómo la velocidad de reacción se va reduciendo porque cada vez menos producto aparece. Y esto tiene también que ver con la concentración. Es muy importante entender qué es la concentración. La concentración está asociada con la cantidad de partículas o moléculas o átomos. En todo caso, una unidad elemental de sustancia en un volumen dado. Ese volumen puede ser líquido o puede ser un volumen gaseoso. Y usualmente en química hablamos de moles. Moles son una cantidad de 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Y esto está relacionado con un número que se llama el número de abogado. Es una manera de mostrar una cantidad muy grande de moléculas de tal forma que podamos hacer lo equivalente a una cantidad de pesos más razonable que podamos meditar. Y aquí como vemos en esa representación, entre más partículas, moles, moléculas, átomos, hayan en un mismo volumen, mayor va a ser la concentración. Teniendo claro eso, podemos hablar de cómo se relaciona esa con la estequiometría y con la fórmula química. En la gráfica o en la slide ven una fórmula química muy sencilla en la cual tenemos A minúscula, A mayúscula, produce B minúscula, B mayúscula. Es importante que entiendan que es A minúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula. A minúscula y B minúscula se relacionan con el coeficiente estequiométrico de la sustancia química. En relación a cuánto se consume de reactante y cuánto se produce del producto. A minúscula puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Un número entero. Y A mayúscula es la fórmula química, la fórmula molecular, el símbolo químico que representa a ese reactante o a ese reactivo. B es lo mismo, es la fórmula molecular pero del producto. Y por simple y llana conservación de la materia, se deduce que la velocidad de reacción va a ser igual a, o hay una relación entre, el consumo de reactante y la producción del producto. Entonces, si yo tomo la variación de la concentración de la sustancia A, es el reactante, que en matemática hablaríamos de la derivada de A en relación al tiempo, lo divido por el coeficiente estequiométrico de A, y lo pongo como negativo porque es un consumo, se está reduciendo. Esto va a ser igual a la generación del producto B, que sería en matemática la derivada de la concentración de B versus el tiempo, dividido por el coeficiente estequiométrico de B. Acá es importante ver que la concentración no solo se representa como una C, también a veces se representa con la fórmula molecular de la sustancia entre colchetes cuadrados. A su derecha ven la gráfica de la concentración en moles dividido en litros versus el tiempo de progresión de la reacción. Y vemos cómo la concentración del producto B va aumentando, como lo vimos en la gráfica inicial, pero la concentración del reactante A se va reduciendo, pues naturalmente. Y esto suele ser un comportamiento muy típico de producto y de reactante. Ahora, tenemos que considerar cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción. La velocidad de reacción está afectada por la concentración, tanto de reactantes como de productos, por la temperatura, la presión y el área superficial. Aquí hay que tener claro y presente que la concentración está relacionada, como veríamos, con la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen. Y por tanto, y que la reacción como tal ocurre cuando las dos partículas de reactantes, o tres, las características que se necesitan, chocan. Y al chocar, entonces, y vienen con una energía cinética, con una temperatura mínima, que logra superar la barrera para poder generar el producto o productos. Entonces, en la medida que hay una concentración mayor, es decir, más partículas en un mismo volumen, hay mayor probabilidad de colisión. Y al haber más colisión, hay mayor probabilidad de reacción. Y por tanto, la velocidad de reacción es mayor. Y eso siempre va a ser así. Ahora, esto, en el caso de la temperatura, también ocurre así, porque la temperatura está relacionada con la velocidad de movimiento de esas partículas en ese volumen. Y siempre que haya más velocidad, va a haber mayor velocidad de reacción. Pero puede haber confusiones en relación al equilibrio químico, porque es que hay reacciones que son endotérmicas y hay reacciones que son exotérmicas. Las reacciones endotérmicas necesitan energía. No solamente para generar la reacción, sino también para que los productos, al final, absorban esa energía dentro de sí. Y por tanto, la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Entonces, hay una temperatura que se necesita para llegar a ese estado de transición o esa energía de activación en la cual se unen y generan los productos, pero también hay una temperatura que se absorbe para sus productos. En el caso de la reacción exotérmica, al final, después de que se generan todos los productos, que se llegan a un punto de equilibrio, que se avanza en el tiempo lo suficiente como para que ya no hayan cambios, entonces, lo que hay es una liberación de energía. Pero en todo caso, para que inicie la reacción, se necesita una energía de activación para alcanzar ese estado de transición en el cual ocurre la reacción. Y por tanto, aumentar la temperatura va a aumentar siempre, en cualquier caso, reacción endotérmica o exotérmica, la velocidad de reacción. Lo que sí puede hacer cambiar es el estado de equilibrio, dependiendo de si es endotérmica o exotérmica. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos esta reacción, que es la reacción en la cual una sal reacciona con un ácido y se genera un sólido, que es azufre, que es ese sólido que se ve en la gráfica como de un color lechoso, cuando se precipita se pone así, se genera un gas, un óxido de azufre y agua. Entonces, si yo pongo esta reacción a ocurrir, y esta reacción es bastante... va a ocurrir en todo caso, y se van a generar esos productos. Pero, si yo pongo esta reacción a ocurrir a una temperatura baja, porque el hielo va a los víctores, entonces se va a demorar mucho más que si yo la pongo calentando las sustancias. Porque al calentar las sustancias, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la velocidad de reacción. La presión también aumenta la velocidad de reacción. Porque, pues como siempre habíamos hablado, aumenta la probabilidad de colisiones. Pero, eso solo va a ocurrir en gases. Porque los líquidos y los sólidos no cambian de volumen cuando hay más presión. Si yo cojo un líquido, de pronto lo espicho y me cambia la forma. Pero no me va a cambiar el volumen total. Lo que pasa con los sólidos. Pero los gases sí. Los gases van a reducir el volumen, por tanto aumenta la concentración, por tanto, va a aumentar la velocidad de reacción. El área superficial también es un factor que afecta la velocidad de reacción. Entonces, pongamos el caso de una barra de metal, de hierro. Y yo le acerco fuego, una temperatura. Y está rodeada de aire. Entonces, ese fuego es esa energía de activación para que ocurra una reacción. Pero, si yo pongo la barra, no va a pasar más. Muy poquito. De pronto, muy poquitito. Y en la superficie voy a ver un cambio. Pero, si yo lo que pongo es un hierro que pongo en virutas, o de pronto, han visto ustedes cuando hacen lo que hice en la casa y cogen estas esponjillas de metal. Esas esponjillas, ustedes las queman y rapidito prenden. Rapidito, la velocidad de reacción es alta. Aún no tiene energía de activación. Porque el área superficial en esos filamentos es mucho más grande que en una barra de metal de hierro. Por tanto, la reacción va a ocurrir más rápido. Se va a generar ese proceso de oxidación con el aire, con el oxígeno del aire, para producir ese óxido de hierro. Que se ve como esa sustancia negrita luego de la combustión. Entonces, para resumir. La velocidad de reacción aumenta al aumentar la concentración de los reactantes. Aumenta al aumentar la temperatura. Si es un gas, aumenta al aumentar la presión. Y si es un sólido, porque el área superficial solo aplica para los sólidos, aumenta al aumentar el área superficial. Se tienen cuatro tubos. Estos cuatro tubos tienen una reacción en proceso. Esta reacción está relacionada con un ácido que se agrega a agua. Es decir, está en forma acuosa. Y un sólido que es un metal está pues en forma de polvo. Tiene una área superficial alta para que la creación ocurra. Y hay diferentes metales en diferentes víqueros. Sinc, magnesio, hierro, polvo. Polvo de cobre. Entonces, la pregunta está relacionada con la temperatura. Me dicen que estos cuatro víqueros están en 90 grados, pero hacen la reacción a tres temperaturas diferentes. A 0 grados centígrados, a 20 grados centígrados y a 90 grados centígrados. Y me pregunta, lo más probable es que la velocidad de reacción sea A igual en los tres casos, B mayor cuando se realiza a 90 grados centígrados, C menor cuando se realiza a 90 grados centígrados y D igual a 20 grados centígrados y 90 grados centígrados. Como ustedes vieron en este video, saben que siempre, siempre, la velocidad de reacción va a aumentar cuando aumenta la temperatura, por tanto, a la temperatura más alta, que es 90 grados centígrados, la velocidad de reacción es mayor. Y aquí vean que hay un montón de información que no era relevante, es decir, no importa si estábamos viendo el experimento con magnesio, con zinc, con hierro, con cobre, lo importante era saber esa norma de la cinética. Y aquí, pues también es importante la comprensión electora para saber qué es lo importante. Seguimos con un último ejercicio. Yo tengo dos sustancias y aquí también es un tema sobre todo de conocer lo que es las ecuaciones químicas y entender qué es su coeficiente estequiométrica, etc. Entonces tenemos X y W que reaccionan. Una mol de X o una molécula de X en solución acuosa reacciona con dos moles o dos moléculas de W en solución acuosa para producir Z. Z con esa flecha hacia abajo implica que es un sólido que se precipita. Z, esa flecha hacia abajo implica que se precipita más otro producto T en acuoso. Está diluido en el medio que es el agua probablemente. Entonces, vamos a ver todas las gráficas. Miren, los productos y aquí básico, básico, básico. Los reactivos se van a consumir y los productos se van a generar y es muy probable que en diferentes velocidades, pero en todo caso se consume y se produce. Veamos la gráfica T. En esta gráfica vemos cómo la concentración de X aumenta. X como reactivo que aumente no tiene sentido, por tanto, yo con eso ya descarto esa opción. En la opción C, W, que es también un reactante, se está generando, está aumentando su concentración, por tanto, tampoco tiene sentido y ahí no va. La opción B, la opción B dice W está también aumentando entonces no tiene sentido, no es. ¿Ven? Mientras que X, que es otro reactante, sí se está consumiendo. Y por último tenemos la opción A. En la opción A vemos cómo WX se está consumiendo, mientras que el producto que es T sí se está generando. Z, pues no hay una concentración de Z porque es un sólido y los sólidos no tienen una concentración en el líquido. Y por tanto, pues la única opción y ni siquiera hay que saber ningún cálculo, la única opción por interpretación de la gráfica y porque yo sé y entiendo qué pasa cuando hay una reacción química es que los reactantes se consumen y los productos se generan. Entonces, la única opción válida es A. Hola, mi nombre es Daniela, estamos en la profundización del área de química y hoy les explicaré un ejercicio tipo ICFES en el que trata el tema de cinética química. El ejercicio que vamos a abordar dice de la siguiente manera. Un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W en la reacción X más Y produce W. En cada ensayo mide la velocidad de formación de W manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variándola del otro como se muestran las siguientes gráficas y nos presentan dos gráficas. Finalmente, nos piden que en base a estos resultados gráficos concluyamos la influencia que tiene cada reactivo en la formación de W. Para resolver este tipo de ejercicios inicialmente debemos reconocer toda la información que nos proporcione el enunciado. En este caso nos están diciendo que hay una reacción en el que X más Y nos produce W. X más Y son los reactivos pues se encuentran al lado izquierdo de la flecha de reacción. Entonces son los que se están uniendo para generarme los productos. W en este caso es nuestro producto que es el que se encuentra al lado derecho de la flecha de reacción. Después, el enunciado nos dice que en cada ensayo se está midiendo la velocidad de formación de W. Entonces aquí nos están diciendo que es un ejercicio de cinética química. La cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, bajo la influencia de la concentración de los reactivos. La concentración de los reactivos puede influir en la velocidad en la que se formen los productos cada uno. Puede influir tanto X como Y. entonces una forma de yo medir la influencia individual de cada reactivo es dejando constante la concentración de un reactivo es decir, dejándolo en un solo valor de concentración y empezar a variar el otro para así saber la velocidad de formación del producto y es lo que ellos están haciendo en este ejercicio. Entonces en este punto ya analizamos la información que nos está proporcionando el enunciado. Después nos indican que hay dos gráficas y en estas gráficas es que nos debemos basar para poder dar la respuesta al ejercicio. Entonces vamos a ver las gráficas ya más grandes en la siguiente diapositiva para analizarlas. Aquí presentamos ya un poco más grandes las gráficas para que podamos leer mejor la información. Entonces retomando en el ejercicio nos proporciona una reacción que es X más Y me produce W y me están pidiendo que identifique la influencia de cada reactivo en la formación de W. Entonces vamos a ver de la siguiente manera. Para leer un tipo de estos gráficos tenemos que identificar qué información nos están graficando. Entonces en esta primer gráfica nos dicen que están variando la concentración del reactivo X y me están dejando la concentración de Y constante. Es decir que aquí no hay influencia de la concentración de Y en la reacción. La están dejando en un valor fijo durante todos los experimentos. En el eje X tenemos la variación de la concentración del reactivo X y en el eje Y tenemos la variación de la formación de W en mol por minuto. Entonces podemos verlo de esta forma. si yo varío de 0 a 5 molar la concentración del reactivo X esta velocidad de formación me está aumentando. Vemos estos dos puntos. Cuando tengo 0 molar de X también tengo 0 en la formación de W. Si yo aumento la concentración de este reactivo X a 5 molar entonces ya me está aumentando también la velocidad de formación más o menos a 6 o 7 mol por minuto. Y si yo aumento esta concentración de 0 a 20 molar entonces ya vemos en la gráfica que la formación de W me aumenta de 0 más o menos a 25 mol por minuto. Lo que me indica que esta formación de W está dependiendo de la concentración del reactivo X. A medida que yo aumento esta concentración de X me va también aumentando en este eje la formación de W. si yo tengo por ejemplo de 0 a 15 molar el reactivo X la velocidad me está aumentando de 0 yo voy más o menos acá más o menos a 20 mol por minuto de W entonces ya sabemos que X si la formación de W si me está dependiendo de la concentración del reactivo X. Ahora vamos a ver la segunda gráfica. En esta gráfica ya me dicen que la concentración de X se mantiene constante es decir se mantiene en un valor fijo para que lo que yo vaya a analizar no interfiera no interfiera en la medición de la formación de W entonces acá en este caso en el eje X yo tengo la concentración del reactivo Y y en el eje Y tengo la velocidad de formación de W vemos que si yo aumento de 0 a 5 molar la concentración del reactivo Y se mantiene en 15 mol por minuto la formación de W y a grandes rasgos de 0 a 20 molar la concentración del reactivo Y se mantiene como una línea recta se me mantiene la formación de W constante entonces de aquí podemos concluir que la concentración del reactivo X me aumenta la velocidad en la que se me está formando W pero si yo dejo este valor fijo y empiezo a variar la concentración del reactivo Y se me va a mantener constante la velocidad de formación de W es decir que no depende de la concentración de este reactivo aquí ya podemos solucionar el ejercicio volvemos a ver la pregunta dice con base en esos resultados concluiría el cambio de la velocidad de formación de W entonces tenemos A no depende de la concentración de los reactivos esto es falso porque ya vimos que si yo aumento la concentración de X me aumenta la velocidad de formación de W B dice que depende de la concentración de ambos reactivos esto es falso porque cuando analizamos la concentración del reactivo Y si lo aumentamos la velocidad de formación se mantiene en una línea recta C depende solamente de la concentración de X esta es la respuesta correcta ya que como vimos anteriormente al variar la concentración del reactivo X me aumenta la velocidad de formación de W lo que no ocurre con el reactivo Y entonces para este ejercicio la respuesta correcta es la C buenas soy la tutora Luisa Ayaddo y a continuación les acompañaré en la segunda pregunta de cinética por favor realicen la lectura de esta durante un minuto luego de realizar esta lectura iniciaremos en el análisis primero identificamos la pregunta y nos pregunta respecto a la evolución de la concentración de W con respecto al tiempo ¿no? listo ahora vamos a descartar la primera respuesta para este caso vamos al enunciado y observamos que nos dicen que tenemos los reactivos 2X más Y que se genera W y Z ¿no? entonces los reactivos se ubican a la izquierda de la flecha mientras los productos a la derecha ¿no? y los reactivos se consumen para generar los productos por tanto la concentración de reactivos disminuye y la de productos aumenta al ser W un producto entonces esperamos que con el tiempo su concentración aumente por tanto tenemos que descartar la opción B ¿listo? luego vamos a encontrar las palabras clave en nuestro enunciado nos habla acá de que se usa una mol de Y uno molar de Y en un litro lo que equivale a un molar y acá que más tenemos que la concentración de W 0,5 molar en el equilibrio ¿no? y que después de haber alcanzado este equilibrio se adicionan 0,2 moles de X bueno el siguiente paso es eliminar toda aquella información que sea innecesaria información es innecesaria esta tabla en la que involucra temperatura y también acá el delta H ya que no los vamos a ampliar en el análisis de la pregunta ni intervienen en ninguna de las respuestas acá solo nos habla de concentración en el tiempo que ha pasado por un equilibrio y estamos estudiando la concentración de W continuando con el análisis de la pregunta podemos realizar un llenado de esta tabla para las condiciones de equilibrio que no entonces insertamos en la tabla todos los datos que nos dan en un denunciado nos dicen que tenemos una mol de X entonces ponemos una mol también tenemos una mol de Y dado que la concentración es uno molar y se encuentra en un litro y recordándolo del capítulo de soluciones esto es el que vale a que si fuera un amor luego como estas son las condiciones iniciales no se ha generado ningún producto por tanto esto no se presenta bien nos dice que alcanza el equilibrio cuando la concentración de W es de 0.5 ¿no? entonces ese sería el equilibrio bien ahora ¿cómo hacemos para identificar cuánto de X y de Y reaccionaron para formar W bien notamos que la misma proporción que se genera de W es la que se consume de Y mientras que la que se genera de W es la mitad lo que se genera de W es la mitad de lo que consumimos de X o sea el doble de X produce una proporción de W ¿no? entonces como generamos 0.5 de W necesitamos para tener ¿no? el doble es decir 2 por 0.5 1 bien ahora tenemos Y que es se encuentra en la misma proporción que W ya que lo que se consume de Y en la misma proporción se genera W entonces es 0.5 bien en este momento cuando se está dando la reacción no todavía no hemos generado algunos productos luego cuando se alcanza el equilibrio es que hemos obtenido 0.5 moles de W ¿no? entonces podemos realizar una sustracción para identificar cuántas moles nos quedan entonces acá observamos que tenemos 1 menos 1 entonces nos quedan 0 moles de X y nos quedan de Y consumimos 0.5 moles por tanto nos quedan 0.5 moles en el equilibrio desde la enunciada sabemos que se han producido 0.5 moles de W y dado que se genera la misma proporción W que Z por tanto también se han generado 0.5 moles de Z bien de ahí podemos ver de nuevo nuestras opciones de respuesta ¿no? y analizar ¿cuál opción podemos eliminar? dado que nos dicen que es en el equilibrio en el cual alcanza la concentración de 0.5 entonces la curva debe pasar por este punto de 0.5 lo que nos lleva a descartar automáticamente la opción A y la opción D dado que la respuesta se debe buscar con la mayor agilidad posible marcaríamos la opción C sin embargo podemos seguir estudiando este ejemplo para desglosar más entonces nos dice que a continuación o sea luego de haber alcanzado el equilibrio se adicionaron 0.2 moles de X bueno entonces cuando se da la perturbación ¿qué teníamos? teníamos 0 moles de X por tanto vamos a tener 0.2 de X ¿no? ahora tenemos la 0.5 de Y y por consiguiente la 0.5 de W y la 0.5 de Z como el equilibrio se perturbó y se tiende a conservar de acuerdo al principio de la chatelier y se va a desplazar en el sentido contrario que se presentó la perturbación esta perturbación se dio en los reactivos por tanto se debe consumir hacia los productos lo que indica que se va a consumir X y Y luego entonces van a reaccionar 0.2 moles de X estas 0.2 moles de X requieren 0.1 moles de Y para reaccionar en este momento no han generado nuevos productos entonces la de U y Z se mantienen como eran originalmente de 0.5 y de 0.5 ahora bien vamos al nuevo equilibrio ¿no? entonces realizamos una sustracción de 0.2 a 0.2 se consumió X en su totalidad ¿cierto? ahora Y de 0.5 le restamos 0.1 entonces nos sigue quedando 0.4 moles de Y dado que la misma proporción que se consume de Y es lo que se genera de W y Z entonces se genera 0.1 moles de cada uno pero debemos sumar acá las las concentraciones iniciales dando así 0.6 moles para cada una de las especies esto que nos lleva a indicar nos confirma que la respuesta correcta corresponde a la SEDA dado que al final cuando va alcanzando el último equilibrio llega a la concentración de 0.6 moles por 20 hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy vamos a ver una pregunta relacionada con el área electroquímica mi nombre es Andrés Felipe Flor y bueno empecemos nos dice la pregunta en la tabla se muestran las electronegativas de algunos elementos bien entonces tenemos diferentes elementos diferentes electronegatividades y luego nos preguntan el compuesto que en solución acuosa diluida aumenta la conductividad del agua en mayor proporción que los otros compuestos es entonces lo que lo que debemos mirar allí es primero tenemos que tener claro que cómo afecta la conductividad la electronegatividad porque miren lo clave en esta pregunta es miren que la pregunta es cuál tiene mayor conductividad cierto eso es lo que nos preguntan en el ejercicio pero nos dan unos datos de electronegatividad para diferentes elementos porque miremos en que en las opciones de respuesta están estos elementos enlazados en diferentes compuestos entonces tenemos que saber cómo se relaciona la conductividad con electronegatividad vale entonces voy a hacer un pequeño repaso aquí para poder aclarar esto que les quede un poco más entendible voy a partir de lo que digamos retomando desde los videos de lo que es un enlace químico simplemente voy a hacerlo en el esquema de su representación si yo tengo un átomo A y un átomo B ya se habrán dado cuenta que yo puedo describir esto este enlace químico como por una raya una línea cierto pero también ese enlace químico lo puedo representar con un par de electrones que básicamente es lo que significa un enlace significa que está conformado por un par de electrones eso es lo que significa vale ahora es frecuente digamos que en la área de la química es algo que sucede muy a menudo que un átomo atraiga con más fuerza estos electrones que el otro ya dijimos que un enlace químico es un par de electrones que se forman entre ambos cierto entonces hay ocasiones en que un elemento tiene una capacidad para atraer más fuertemente esos electrones que el otro entonces por ejemplo pasamos de tener unos electrones que pueden estar ubicados en un área intermedia cierto entre el átomo A y el átomo B a decir por ejemplo que los electrones van a estar ubicados más cerquita al átomo B en esta forma nosotros pues vamos a decir entonces que este átomo A que está más lejano tiene una baja electronegatividad mientras este átomo B tiene una alta electronegatividad simplemente es eso el átomo B tiene mucha capacidad para atraer electrones tiene una mayor fuerza entonces de allí decidimos mencionar un poco la que es la definición de la electronegatividad que es una propiedad atómica que nos indica la capacidad para atraer electrones dentro de un enlace ya entonces esa es la forma de nosotros catalogarlo esta propiedad ya está también registrada en la tabla periódica y ustedes podrán ver que hay unos valores para cada elemento el cual significa que se esa capacidad para atraer los electrones se consignaron en un número ya determinado de diferentes maneras experimentales y se observa que hay una tendencia que la capacidad para atraer electrones o esta electronegatividad incrementa de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica en cuyo caso el flúor lo tenemos como el elemento más electronegativo ya eso ahora imagínense este este compuesto que les decía el A y el B cierto eh que conforman una sal imagínense este compuesto y lo incorporamos en agua ¿qué va a suceder? básicamente se va a romper este enlace y imaginémonos que ya de por sí si estos electrones que estaban aquí al ladito del el átomo B van a estar más pegados a él pues cuando se rompa ese enlace ya básicamente vamos a decir que obviamente va a estar eh va a quedar preferentemente eh atraído así así entonces luego decimos que el átomo B va a quedar con una carga negativa y el átomo A con una carga positiva aquí eh decimos que recordar que los electrones eh o el electrón en particular tiene una carga se le asignó una carga negativa tiene una carga negativa entonces si el elemento B cuando se rompe ese enlace va a llegar a atraer tan fuertemente esos electrones lo que va a suceder es que en torno a este eh nuevo eh especie va a quedar una carga negativa mientras esta otra va a quedar deficiente de electrones y decimos que es una carga positiva del A en este sentido decimos que A es un cation que tenga una carga positiva y el B es un anión vale es decir tiene un tiene una una carga negativa y esta una carga positiva eso es eso es frente a esto entonces si nosotros ya tenemos cargos imagínense que yo tengo un agua y sal la sal de la de la cocina la rompemos este enlace al disolverlo en agua y tenemos por un lado una carga positiva de sodio y una carga negativa de cloro eso es lo que sucede y esa solución que ustedes tienen ahí ya es capaz de conducir electricidad ahí es como relacionamos la electronegatividad con la conductividad entonces si estas cargas se mueven más fácilmente dentro de esa solución decimos que tiene una mayor conductividad como es el caso de acá abajo si se mueve muy rápido es porque es capaz de conducir la electricidad muy fácilmente por lo tanto tiene una conductividad alta mientras que si estas partículas que están cargadas se mueven lento decimos que tiene una menor conductividad entonces si hay una mayor carga de las partículas entre más cargadas estén va a estar o significa que hay una mayor conductividad bien tengan presente esto por favor para el análisis de la pregunta que si tiene mayor carga va a conducir más ¿por qué? porque todas estas entonces ahora se irá tomando otra vez la pregunta si yo tengo estos cuatro compuestos y teniendo presente esto último que les decía entonces podemos llegar y decir a ver si yo tomo cada uno de estos compuestos vamos a identificar aquellos que contengan valores de electronegatividad más distantes porque eso nos va a decir que si yo tengo un valor de electronegatividad en número muy bajo y el otro muy alto quiere decir que el que tenga un valor de electronegatividad muy alto va a llegar a tener una carga negativa mucho más fuerte y el que tenga un valor de electronegatividad muy bajito va a tener un valor de carga positivo entonces vamos a tener cargas más fuertes en la solución entonces tenemos el sodio y el flúor del primer caso tenemos que de acuerdo a la tabla tenemos un valor de electronegatividad de 0.8 y otro de 4 el del berilio 1.5 el del oxígeno 3.5 el del flúor de litio tenemos 1 para el litio 4 para el flúor y el bromuro de sodio 0.8 para el sodio y 2.8 para el bromo ¿qué vemos aquí? entonces por una parte el que ya sabe el que tiene un valor más alto de electronegatividad es el flúor entonces ese es el primero que tenemos que identificar ¿cierto? entonces tenemos aquí en este caso sería el A y el C bien ahora la otra cosa que tenemos que identificar es ¿cuál tiene un valor más distante de este valor de 4? ¿el sodio o el litio? pues el litio dice que tiene un valor de 1 mientras que el sodio tiene un valor de 0.8 ¿cierto? es decir 0.8 es más pequeño que 1 por lo tanto podemos decir que la respuesta es el apartado A y para resumir entonces recordemos la electronegatividad nos va a indicar una propiedad atómica de la capacidad para atraer electrones entonces entre más grande sea el valor de electronegatividad más fuerza es capaz de atraer ese átomo hacia sí entonces el flúor es el que tiene mayor fuerza para atraer este par de electrones mientras que el sodio es aquel elemento que tiene más digamos una muy muy poca afinidad por atraer estos electrones entonces si nosotros juntamos en un compuesto como es el flúor de sodio claramente lo que va a pasar es que no va a haber ninguna disputa quién es el que se va a llevar los electrones el flúor es el que se lo va a llevar fuertemente va a quedar una carga muy concentrada negativa del flúor mientras que el sodio al tener una fuerza muy bajita muy pobre para atraer electrones así o así va a quedar indiscutiblemente una carga positiva muy fuerte lo cual significa que al tener esto en agua en disolverla en agua va a conducir mucho mejor la electricidad y por eso la respuesta es la y por eso